Bienvenidos al canal, yo soy su amiga Rose y hoy nos encontramos aquí en la Galería Clarissa para poder averiguar qué es lo que está de moda para esta temporada de verano aquí. Bueno, tenemos a la Galería la 11. Ellos manejan una gran variedad de polos a partir de los 35 soles, 25 soles. El material que manejan es rico y grueso. Tiene una gran variedad de colores y diseños. Después nos vamos al stand 8A. Y aquí vamos a poder encontrar una gran variedad de top a partir de los 35 soles. Para más datos como el número de WhatsApp o otras redes sociales, recuerda ver la parte de la descripción de este video. También puedes encontrar blusas a partir de los 20 soles. Uno de mis stands preferidos aquí es el stand 23A, donde se encuentra esta galería que es Pilar Store. Tiene una gran variedad de vestidos a partir de los 40, 25 soles, 60 soles, 35 soles en algunos topsitos y blusitas. Chicos, les recomiendo mucho este stand. He visto que tiene en el piso 1 stand 9A. Estas famosas palositas blusas que están en tendencia a partir de los 47 soles. Y algunos para chute a partir de los 60 soles. Me encantó porque realmente puedes pagar con visa y otras tarjetas. Aquí están los para chute. Tienen en negro, en celeste, en beige, en naranja. Hay una gran variedad de tonos que yo sé que les van a encantar. Y ahora que está a full tendencia, aún más. Chicas, respecto a los para chute, me pareció un dato súper genial este, ya que en otros lugares lo he encontrado a partir de los 80 y 90 soles. Un para chute de 60 soles me parece súper económico y sobre todo un gran dato. Tómenlo en cuenta si desean comprarse este pantalón para esta temporada que está full en tendencia. Chicos y chicas, en lo personal, al venir a este stand llamado First Moda, sé que siempre voy a encontrar una gran variedad de polos en tendencia. Y también algunos pantalones de temporada, como son los famosos para chute a partir de los 80 soles. O también voy a encontrar polos económicos a partir de los 35 soles. Fue recomendado. Me encantaron algunos diseños urbanos, ya que mayormente me gusta la ropa urbana. Y ahí en tallas S, M y L es un gran dato y puedes pagar con visa. Así que gracias por seguirme y recuerda comentar. No time to think about slowing down, fuck yesterday.